Ahí está grabando Le ganaste el 10K Te puedo felicitar Pero vos le ganaste a mi hijo En particular En cambio yo Todavía te queda algo por mirar Porque cuando me ganes a mi Te queda todavía un nivel por superar Porque sigo estando yo Y tengo mi voz Mientras existe un ángel Todavía existe Dios Mientras existe el margen Existe mi voz Estamos en Chivilcoy Vos buscándote un puesto Mientras yo exista Vos vas a seguir siendo el 2 Quedate tranquilo Acá o afuera Esta es la primera Yo tengo mi rima Para demostrarse que no fue certera Pero bueno ¿Qué puedo decirte? Si yo te quiero Pero tranquilo Porque en la batalla No existen compañeros Éramos dos contra dos Pero te lo colocas No iba a venir Vine de viaje Me tocó Mirá la final que te toca No podés pedir más nada Solamente Tenés que entender No podés ganar Solamente broda Te queda perdido Cambio Competir conmigo Siempre ha estado en uno de tus lamentos Porque a vos te encanta Porque a vos te encanta venir y decir que improvisás en el momento Tirando escritas soltazos lo excremento Sin embargo vos seguís con lo tuyo Con tu farándula puro excremento Puede ser que se me va Que se me escapa Ahora vuelve la misma Yo no me quiero hacer el rapa Me alegra que vos estés en altas ligas Yo no busco ese nivel Yo busco solamente llegar a ser feliz en mi vida No busco nada más No busco impresionar a la gente No busco derrapar No busco ser diferente Lo que me interesa es ser yo mismo Por eso entre todos lados me tienen como uno de los clasicitos Tiempo ¿Qué quieren? ¿Vuelta 4x4? Bueno Dami vamos a ver Yo sé que vos pensás que se acabó el tiempo Pero siempre hay un, un solo momento En el cual te levantás del excremento Pero no digas que te retirás, que volvés Porque nos terminamos en un programa de chimentos Eso no tiene sentido ¿Cuál papel está jugando cada uno? Si vos y yo somos amigos Y a nadie yo le presumo Simplemente yo vivo mi vida Y estoy feliz con la tuya Por eso sigo rimando toda mi vida Que se concluya en una sola idea Que es el compromiso social Eso es lo que yo, al fin y al cabo Es lo que yo quiero lograr El reconocimiento solamente para poder alcanzar Y cuando la gente esté profundo La mano le pueda extenderse, la pueda dar Para sacarlo del pozo de mierda que cada uno vive Porque vos pensás que todas son pelotudeces de ciber Que todos viven detrás de una computadora Esa es tu realidad No quieras querer plantársela a todos los demás Cambio Te das cuenta que sos una tontita Y te saludo Porque yo también le tiendo la mano a quienes la necesitan Y no quiero ganar goludeces de mí en la vida Cuando quieras ser feliz Pero no encuentres ni una salida Y te das cuenta que te tropezás Y conmigo un tropezón si es caída Entender lo que yo te hago en la movida Entendés que cuando sigas compitiendo conmigo Va a ser oscuro Y quieras lograr la felicidad Pero cuando estés contra mí Va a ser en tiempo futuro Porque no te lo voy a permitir nunca En mi free busca Vos hablas de la sociedad Vos hablas de lo que este te educa Pero entendés que Vas a seguir siendo un heel Cuando te pares a competir en la competencia Y tiras rimas personales sobre mí En cambio yo no Yo igual te voy a respetar Y voy a respetar tus mambo Porque sé que estoy acá Pero rampeando en otro rango Donde no me No es ni la bomba de Rambo Imagínate lo que tengo Sigo representando cultura nacional como el tango Tráeme el mate Ate Morizate en el combate Que te parte este jaque mate Atenete lo que saque Soy saque Marque Lo que te marque el gol En un remate Y se arrima que no vas a poder Atener tu vida Así que mejor acostumbrate Tiempo Jurado A la cuenta de 3 2 1 Gana Dami